Es cierto que todo esto es un golpe a la economía, pero no es culpa de los pobres, es culpa de no haber solucionado desde hace muchos años la situación de Oaxaca. Oaxaca tiene un rezago enorme de justicia, un rezago enorme social, un rezago enorme económico. Se necesita, creo yo, que más que una alternancia, se necesita sobre todo una estrategia de un proyecto de Estado, un proyecto de Estado integral donde se vea el despegue del Estado, la atención a los indígenas, a los campesinos, la atención a las mujeres, a los estudiantes, la emergencia escolar, porque urge levantar ese nivel académico en todos los aspectos y quitar ese norte de desprestigio académico que tenemos en todos lados. Es un hecho que académicamente y escolarmente estamos muy mal, y hay que decirlo, pero entre todos se puede hacer un esfuerzo y hacer un pacto estatal para levantar a nuestro Estado. Yo pienso que es el momento, esta crisis de juntar voluntades más que intereses políticos. Para mi gusto, para mi gusto, le estoy diciendo que debería de haber, independientemente de los colores, un proyecto de Estado. No se ve claro, no se ve dónde está. Dos, debería de haber una decisión muy firme desde un principio para haber orientado el Estado hacia ese proyecto, hacia la justicia, al desarrollo, y quitar muchas lacras que teníamos nosotros, cargas políticas, diversas que han impedido de ver a su avance de Oaxaca, y que más bien han tomado a Oaxaca como un feudo, como una propiedad. Ahorita es de uno, al rato dicen, no, me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí, y se la van tornando como si fueran una propiedad privada de la clase política vieja, mañosa y reciclada. Tenemos inercias, tenemos lacras políticas que vienen tomándose cíclicamente, procesión de Oaxaca como si fueran propiedad de ellos, y le dan una oportunidad a cuadros nuevos. Por ejemplo, personas que hemos visto ya en el juego político, a pesar de que fueron derrotados, otra vez tienen pretensiones. ¿Por qué? Porque no vienen con la petición de abajo, viene con la sugrencia del mismo dedo, y del mismo dedo perdedor. Por eso no entendemos la elección y seguimos con las mismas cosas, los mismos vicios, en la misma situación. Por eso Oaxaca no avanza. Yo quisiera hacer ese llamado, pero no solo las autoridades, quisiera llamar la atención a todo el Estado oaxaqueño, es decir, a los tres niveles de gobierno, pero también a los tres poderes del Estado, para que juntos hayan diálogo sincero, se dejen intereses, se dejen mañas políticas, se deje corrupción.